Música De tanto andar juntos entre idas y venidas, me sorprendió el tiempo buscando el amanecer, espero que el destino me haga señas algún día, entonces en un sapucay me iré contento de esta vida para no volver nunca, compañero chamabel. Música Lindo este sapucay paisano, aprende que no se aboya. Música ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuera, fuera, fuera! Música Tres suspiros me denotan, cuatro veces mi alegría, y en la quinta melodía de las seis cuerdas mi hastío, siete veces te repito ocho letras de un te quiero, nueve veces por ti mismo, y diez, y diez por quererte muero. Música 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 Vamos que seguimos enganchando, vamos. Música 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 ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil, que me traicionaste ingratas ya una vez, la traición es un pecado imperdonable, sin embargo por amor te perdoné, me rompiste el corazón en mil pedazos, arruinándome la vida en fiel mujer, un juguete, un juguete nada más, fui en tus brazos, y hoy me duele mi fracaso más que así. Música Tengo tantas espinas en el alma, tu amor sólo me subo a lastimar, tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará. Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina va a me matarán Sabes que no te guardo rencones, pero no volvamos de mi memoria Arruinaste aquella hermosa historia que entre nosotros dos hubo de amor Casi muero de dolor, imposible de olvidar, ya no intentes regresar Te lo pido por favor, hay otra que me da su amor, que hoy ocupa tu lugar Desangrando me juré que si algún día, volvería ya cansada de rodar Me inquieto estar de nuevo arrepentida, tendría otra mujer en tu lugar En vano vienes a golpear mi puerta, si mi vida muerta está dentro de mí Pensando que quizás mañana vuelva, del brazo de otro amor a ser feliz Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina va a me matarán Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina va a me matarán Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina va a me matarán Vamos Petrona, no se me duerma Petrona, vamos Simplemente, seis amigos, que nos gusta chamameciar Y hoy quisimos traer acá al Itapé de Concepción nuestra música del litoral Para que ustedes la escuchen y la puedan disfrutar Y que se arme una bailándache entre Zapateo y Zapucay Somos amigos, pioneros, traemos música del abanillé ¡Aguante el Itapé de Concepción y arriba mi chamamé! ¡Aguante el Itapé de Concepción!